Vuelve un evento que era tan querido por los mazatlecos y hoy de nueva cuenta aquí en Mazatlán pues tenemos Duatlón y Maratón y Teatro. Son casi 300 participantes en diferentes categorías. Son de todo el país, tenemos del norte, cercanos, de aquí de Durango, de Coahuila, viene mucho participante. Son diferentes rutas, dependiendo de la categoría que hayas tomado, pero obviamente la ruta y que a todos nos llama la atención es por parte del malecón, que van a dar toda la salida, lo que es ciclismo y atletismo. Todo lo que ha sido el 2023 ha sido un año muy importante para el deporte. Mazatlán se ha convertido en sede favorita del deporte. Poco a poco se están retomando eventos que ya tenían parte de Mazatlán, pero también es importante ver que se están formando también nuevos eventos y que está arropando la ciudad, entonces hay que poner atención en ello para siempre mantenernos como sede favorita.